Ahora le vamos a dar la palabra a Marielena Cristo, socióloga e investigadora en temas de la salud de la mujer en la región LATAM. Siete minutos. Marielena, ¿estás ahí? ¿Tenés una presentación, me dicen? ¿Manuel? Necesito compartir una presentación, por favor. Sí, perfecto. No se reinicia mi video, si me lo pueden, por favor, reiniciar. Ahí está, gracias. Gracias. ¿Puedo compartir la presentación? Así puedo ir pasando las páginas, por favor. ¿Me pueden poner share? ¿Puedo compartir, por favor? No estoy pudiendo compartir. ¿Te la pasamos nosotros? ¿Qué te parece? Lo que pasa es que es más fácil si lo puedo ir pasando yo más rápido, me parece. Dar un momentito, ahí te habilitó. Sí, por favor, gracias. Habíamos practicado eso. Genial. Bueno, antes que nada, ahí estamos. Ahí estamos. ¿Estoy pudiendo compartir ahora? Ahí te doy con el técnico. A ver, te doy con el técnico. Por favor, sí. María Elena, ¿querés que te pasamos la presentación nosotros? Si no, apretó share. Ok, ok. Pásenmelo ustedes, porque evidentemente nos estamos pudiendo compartir. Ahí la compartimos y vos nos vas viendo. Sí, no estoy viendo nada yo todavía, ¿eh? A ver. ¿Ustedes me ven? Ahí estamos viendo la presentación, María Elena. Ah, yo no la estoy viendo. Bueno, yo les digo entonces, siguiente, ¿no? Sí, por favor. Primero que nada, buenas tardes, diputados, diputadas y todo el personal que está hoy y todos los presentes, muchas gracias por invitarme. Hoy voy a hablar del aborto en Argentina, sobre los mitos versus las estadísticas oficiales, porque creo que toda ley merece estar fundamentada en evidencia científica. Sabemos que respecto al aborto existen ciertos mitos. Hoy vamos a focalizar en tres de ellos. El primero. El primer mito es la muerte por aborto es una prioridad de salud pública. Tomemos este mito, vamos a las estadísticas, la página siguiente, por favor. Veamos qué nos dicen las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud de la Nación Argentina. En el año 2018, último año con estadísticas disponibles, tenemos 162.000 defunciones de mujeres, de las cuales 8.000 fueron de mujeres de 15 a 44 años de edad. El aborto representa el 0,2% de las defunciones femeninas en edad fértil, ocupando el puesto 58 en el ranking de causas. Y si vamos al total de defunciones de mujeres femeninas de todas las edades, la del aborto está en el puesto 72 del ranking, y representa el 0,01% del total de las defunciones. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a hablar de la mortalidad materna. Argentina tiene registros confiables de mortalidad materna. Los invito a leer los informes de la OMS y de otros organismos que la califican como de buena calidad. Siguiente, por favor. De las 257 muertes maternas del 2018, 35 fueron por aborto en general, que incluye todo tipo de abortos. 19 se deben a aborto médico, otro aborto, aborto no especificado e intento fallido de aborto. En estas 19 es donde podrían entrar las muertes por aborto clandestinos. Y representan el 7% de las 257 muertes maternas prevenibles del 2018. Son prevenibles trabajando en las mejoras de las condiciones hospitalarias, en diagnósticos precoces, en seguimientos y tratamientos adecuados, en la atención prenatal y posnatal, en el acceso a emergencias obstétricas calificadas, en la información y prevención. Siguiente, por favor. Veamos que la tasa de mortalidad por aborto en general, incluyendo todas las causas de muerte, ha disminuido del 2001 al 2018 en un 62%. Hoy, sin aborto legalizado, Argentina tiene una de las tasas de mortalidad por aborto de las más bajas del mundo. Cinco muertes por aborto cada 100.000 nacidos vivos. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora del mito 2. Hay un gran número de hospitalizaciones por abortos clandestinos. Siguiente, por favor. Veamos qué nos dicen las estadísticas oficiales. Las estadísticas confirman que los egresos hospitalarios por aborto incluyen todo tipo de abortos. Son el 10% de las hospitalizaciones por maternidad y han disminuido en un 43% desde el año 2005 hasta el 2016. La línea naranja de abajo de todo es un gran porcentaje de egresos hospitalarios por aborto que son por aborto espontáneo. Están incluidos en los egresos hospitalarios por aborto. Página siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora del mito 3. La legalización del aborto permite reducir la mortalidad materna. Veamos qué... Las estadísticas... Página siguiente, por favor. Veamos nuestros países vecinos. Chile logró disminuir la mortalidad materna y la mortalidad materna por aborto desde el año 1990 al 2015 significativamente con el aborto penalizado sin legalización del aborto. Siguiente, por favor. El caso de Uruguay también muestra cómo Uruguay bajó la mortalidad materna y la mortalidad materna por aborto antes de la ley de aborto hasta el 2011. Se puede observar que por el contrario hay una tendencia creciente luego de la legalización del aborto hay un aumento de la mortalidad materna y un aumento de la cantidad de los abortos realizados. Página siguiente, por favor. Estudios internacionales confirman que la mortalidad materna disminuye trabajando en la educación, en el acceso a la salud calificada universal, en las mejoras en las condiciones de vida e información. La legalización del aborto no tiene efecto causal en la disminución de la mortalidad materna. Los invito a leer la evidencia científica en más de 181 países. Siguiente, por favor. En resumen, las estadísticas oficiales dan luz sobre los mitos del aborto. Sobre el mito 1, la muerte por aborto es una prioridad de salud pública, las estadísticas muestran que el aborto representa el 0,2% de las difunciones femeninas en edad fértil, ocupando el puesto 58 en el ranking de causas y el puesto 72 del total de difunciones femeninas. El aborto representa el 7% de las 257 difunciones prevenibles del año 2018. La tasa de mortalidad materna por aborto en general ha disminuido significativamente en Argentina y actualmente es una de las más bajas del mundo. Marielena, para avisarte que te queda un minuto. Sí, gracias. Revisándote que vas redondeando. Estamos cerrando, sí. Respecto al mito 2, sobre que hay un gran número de hospitalizaciones por abortos clandestinos, las estadísticas oficiales confirman que los egresos hospitalarios por aborto incluyen todo tipo de abortos. Son el 10% del total de las hospitalizaciones por maternidad y vienen disminuyendo significativamente. Un gran porcentaje de ellas son por aborto espontáneo. Respecto al mito número 3, la legalización del aborto permite reducir la mortalidad materna. Los estudios internacionales y la evidencia científica confirman que la legalización del aborto no tiene un efecto causal en la disminución de la mortalidad materna y que la mortalidad materna sí disminuye trabajando en el aumento de la educación de la mujer, en el acceso a la salud universal calificada para la embarazada durante todo el embarazo, parto y perperio, en las mejoras de las condiciones de vida y sanitarias, en la información para la prevención y control de la propia fertilidad. Los datos oficiales de Argentina, Uruguay y Chile indican que es posible disminuir la mortalidad materna y la mortalidad materna por aborto y la salud. Las invito a leer las estadísticas oficiales y quedo a disposición por supuesto para ampliar. Sigamos trabajando por favor en mejorar el acceso universal a los servicios de salud calificados para la embarazada, en reducir la mortalidad materna, en la prevención y en el acceso a la información y educación. Muchísimas gracias y quedo a disposición. Gracias licenciada Crito.